prepara a hilar como calidad también claro bueno disculpe las molestias y muy amables como mientras vamos mostrando toda esta cantidad de bellos tejidos que tiene manteles manteles chicos rebozos caminos de mesa a dar clases de tejido y también él con todo cuando viene la gente claro está bien se anuncian con tiempo y no en las ovejas de donde son de aquí y quien las esquila los hombres o las mujeres también las mujeres y ellas están en corrales aquí y cuando y también las mujeres van con las ovejas cuando van pastoreando van tejiendo claro ajá y también pueden ir hilando cuando cuidan las ovejas allí ese era un poco de lana en bruto y usted está separando todos los belloncitos que quede bien separadito no es cierto como la lavan este lo lava con hay uno se llama raíz se llama chocopaca ajá es como un jabón antes antes siempre es el jabón la abuela mi abuelito mi abuelita es original claro el jabón original y no dañaba la piel entiendo antes siempre lo lavamos con mi ropa cuando bañamos con todo para todo uso para todo uso ahorita ya no ya lo compramos el jabón antes no claro tiene que lo arrancamos y eso se conseguía por acá por la zona sí ajá y cuando van a teñir tienen que salir a buscar los productos las raíces o cortezas muy lejos o también por acá sí muy lejos sí sí no Así es mi trabajo, aquí único que tenemos muchas diplomas, pero única, tiene muchas artesanas, pero es diferente, pero va a tener eso, claro, yo la verdad es que, tiene que lo participemos, o sea, los diplomas hablan de la calidad del trabajo que usted hace, yo tiene que lo participo, tiene que, muchos diferentes, mi diploma también, juguetería también, ganó, ganó tercer lugar, juguetería. Este, el palito, este largo, eso lo hacen ustedes, lo compran hecho, ¿cómo lo hacen? Es que se puede comprar y se puede, puede hacer. Y el, ¿cómo le llaman a la pieza pesada? Nosotros le llamamos tortero, ¿ustedes cómo le llaman? ¿Ese? Sí. Este es jikara. Jikara. Ajá. Y está girando en una base de cerámica. Ajá. Mira. Para que se vea la gente. Para que se vea la gente. Para que se vea la gente. Sí. Claro, para que se vea, aquí lo hila. Ajá. Qué orgullo. Ninguna. Sí. Cuando premian, también tienen en cuenta de que el hilado lo hicieron ustedes. Ajá. Muy bien. Sí. Y cómo lo hila, cómo lo temir y cómo lo hilan también las plumas. O sea que se mira, está bien, el proceso de principio a fin. Sí. Todo el proceso. Ajá. 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 Y en los premios estos, ¿también los premian con dinero o les compran las piezas? Ajá. Sí. Sí. Sí, lo premian con dinero, con cheque. Con cheque, ¿eso queda en un banco o...? Ajá. Ajá. Pero ustedes lo pueden administrar. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Tiene que verlo acá en el banco. Ajá. Y la prenda premiada se la devuelven a ustedes. Y la pueden vender. Sí. Si aparece un comprador o prefieren no venderla. Solo... Ya vamos a... Los demás sí ya. Ya vendió. Ajá. Ya vendió. Ajá. Pero ya son los únicos que gustan. Ajá. Los demás sí. Y cuando es una pieza premiada, ¿es más cara que una no premiada? Sí. Muy bien. Ajá. Ajá. Ahí le va desarmando los nudos que pueda tener cuando le tironea un poquito. Sí. Ajá. ¿Para lo que pasa también? Eso lleva mucho el tiempo. Sí, claro. Sí. ¿Porque eso también habla de la calidad? Sí. así me dijo viene por qué no lo no lo da para allá en el mes pero no pero nunca y ya lo haría a ver si se puede armar un taller también con con algunos tejedores que estoy conociendo quizás haya la oportunidad el municipio le pagaría el pasaje veríamos entonces veríamos con cómo se puede hacer se subiría a un avión muy bien mire que cuando vuelve a chapas siempre tiene turbulencias de turbulencia cuando están los vientos las nubes y timbra un poco pero va a haber su lugar desde el cielo y es muy bello todo esto y ahora si se puede armar un taller donde enseña a hilar y y a tejer también y eventualmente también a llevar los tejidos suyos para que se venda algo de un hilado muy fino excelente este lo regaló me regaló carla tiene buen peso también ahí abajo bien y ese de dónde es no sé dónde lo trajo la carla me lo regaló es una madera más livianita no sé dónde lo vamos a preguntar a carlita gira muy lindo acá le resulta que gira más liviano que el otro muy bien muy bien por carla sabilar carlas también y la con usted o un poco bueno yo no y lo tengo que aprender todavía sí por supuesto muchas gracias sí que me acompañe en todo el viaje y yo siempre con todo bien de la gente aquí hay muchas gracias